Hace un año y medio, más o menos en agosto 10 del 2020, fuimos al estado de Chihuahua y cuando fuimos para allá, yo me di cuenta de que tengo algunos amigos, familias allá que conocen del Señor, pero durante la pandemia perdieron el lugar donde se estaban congregando. Para ese entonces yo vine a California y me di cuenta por medio de mi trabajo que tenían un contenedor hecho oficinas y lo tenían en un warehouse. Le dije yo, no, porque está bien para empezar una iglesia. Entonces el encargado fue adentro del warehouse y en 10 minutos salió y me dijo, el contenedor es tuyo, puedes empezar la iglesia, llévalo. Entonces después fui con mi patrón en Long Beach y le dije que quería empezar una iglesia, que el Señor me había puesto por medio de mí para empezar la iglesia en Nuevo México. Y el dueño de la compañía me dijo, puedes llevar la troca, puedes llevar el equipo que necesitas sin cobro de nada. Entonces ya fue cuando empecé a hacer todo para llevar el contenedor allá y lo logramos, lo llevamos para allá. Entonces compré una propiedad allá que Dios me dio la oportunidad de hacerlo y establecimos la iglesia y ahorita ya se están congregando ahí. Yo realmente estoy muy contento de poder hacer eso que el Señor ha puesto en mi corazón y que ha abierto puertas donde quiera. Realmente no ha costado mucho dinero poder hacer eso y ahorita ya se están congregando allá en el lugar ese de Nuevo México, que es Columbo, Nuevo México. Estoy muy contento de cómo está sucediendo todo, que realmente Dios está extendiendo su reino, lo está haciendo más y más grande y esperamos en Dios que Él siga abriendo más puertas para que más gente conozca de Él en diferentes lugares, diferentes estados y países también, porque el Señor viene pronto. Él conoce los corazones de las personas como somos y Él puede usarnos de diferentes maneras. No importa de qué raza seamos o qué idioma hablemos o de qué religión, hasta Él puede tocar los corazones de cualquier persona y nos va a usar. Lo que tenemos que hacer es estar dispuestos y Él va a hacer la obra de nosotros. Le doy gracias a ustedes también que me dan la oportunidad de servirle la familia de Dios y poder compartir esto con muchos de ustedes que al mismo tiempo muchos están sirviendo en diferentes lugares del mundo, de los países. Dios los ha estado usando también, como me ha usado a mí, como me ha usado a otros. Cuando estamos dispuestos a hacer las cosas para Él, Él se glorifica y nos ayuda a lograrlo.